hola bienvenidas nuevamente si quieres aprender a combinar tu ropa o estás buscando buenas ideas de moda y tendencia este canal es para ti en esta ocasión te muestro distintas opciones de peinados una galería de peinados elegantes para tus fiestas o eventos si buscas un estilo arreglado y sofisticado aquí te dejo estas ideas de peinados modernos con clase y estilo para todos los gustos encuentra el que mejor te quede según tu tipo de pelo y estilo también te invito a suscribirte si aún no estás suscrita regálame un like activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando subo un nuevo vídeo comparte este vídeo en tus redes sociales o con quien tú quieras y déjame un comentario un comentario Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.